Estoy en contacto con Orioles para ver cuáles son los planes conmigo, qué planes tienen para mí, si sí va a haber una chance real para mí o un espacio en ligas menores o dónde, no sé, pero estamos en eso y posteriormente movernos y a ver si no hay una chance real con ellos, pues buscar un equipo que esté interesado. Bueno, yo platicé anterior con Dani antes del juego contra Venezuela y él me dijo que Orioles ya había hablado con él, su asignación era para Zaraperos esta temporada y él me pidió que al terminar el clásico se iba unos días a Culiacán a recoger sus cosas, a traer a su familia y viajaba por tierra a saltillo. Yo supongo que ahorita ya está camino a Culiacán y que en dos, tres días estará aquí con nosotros. Ahorita nos comentabas que habrá un juego en el recreativo CTM, ¿qué día es? Sí, tentativamente tenemos un juego en el recreativo CTM contra Sultanes el día 27 y pues aparentemente ya están preparándose en el recreativo para que se lleve a cabo este juego.